Veracruz, despierta, quiero oír a mi tierra gritar, ya basta, jarochas y jarochos, levanten su voz, no tengan miedo y salgan a votar. Con votos ciudadanos es como vamos a decirle adiós a la verdadera tiranía, esa que nos tiene sumidos en la inseguridad, el miedo y nos ha convertido de ciudad cuatro veces heroica en un panteón clandestino. En Veracruz hemos sido ofendidos, hemos sido engañados, hemos sido saqueados, hemos sido trajados, durante años del mal gobierno, que siguen siendo malos y no van a cambiar, porque nos ven como un botín, nos ven como un negocio. Y si esto te enoja y te tiene hasta la madre, sal y vota por Morena. ¡A la madre! ¡Carochos! Viendo ahora los carteles Ya le toca Dice No se mide Y No es que no hay de otra Tienen a un extraordinario Candidato Ricardo Zapata Si hay de otra Le agradezco mucho En nombre de nuestro movimiento Ricardo Pues le vamos a ganar en su madriguera A los corruptos Chigos, borregos, cuerpos, cochinos Marrancos, cerdos Esos son los que son Sinvergüenzas, corruptos Lleguen los mañosos Te voy a apuntar Vas a tener tu despensa Pero voy a contar con tu voto ¡Sí! Y a la hora de la hora Toma tu voto, Lulis Soy el pueblo Puede salvar al pueblo Soy el pueblo unido y organizado Puede salvar a la nación ¡Que viva el pueblo de Béacruz! ¡Viva México! 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 ¡Viva México!